Y ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso a Jimena, que nos estará mostrando todo lo que pasa atrás de cámaras. ¡Bienvenida, guapísima! ¿Qué tal? Muy buenas noches a todo nuestro público. Andamos de lujo con la banda El Recuerdo. ¿Qué tal? De manteles largos, como cada noche. Oye, pero estamos muy tristes, Jimena. Sí, nos pones más nerviosos ahorita que nos estás avisando que ahora vienen tres equipos nominados. ¿Pues qué es eso? Pues no sé, ya sabes, que las reglas cambian. Pues me va a tocar ahora muy duro allá atrás. Ay, sí. Con los chicos, pero bueno, va a ser una noche excepcional como todas las noches. Muchas gracias, Jimena. De verdad que sí. Para allá me voy. Y estamos comunicándonos. Me parece muy bien, guapísima. Un aplauso para Jimena. Aplausos. Aplausos. ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? ¿Dónde sigo? ¡Dime, pa! Todo el mundo conmigo con este vacilón Abre las puertas de tu alma y de tu corazón Como en ti te da la gana, la vida hay que pasarla Oh, oh, vacíbala, dame, cinco, estamos hermanos Camino todo fácil, alegría, 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 bailando, besando Cantando, estampilante, lana, compara, callándome One, two, three, four, five Everybody, give me five, everybody Selego mi mamá, me llame un prebazo, salto, salto, su rico, mando Bájalo, vame, cinco, mando, vame, cinco, mando, vame, otro, beso Todo el mundo conmigo, dame, cinco, give me five Abre las puertas de tu alma y 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 de tu alma Siempre estoy pensando, dame, cinco, dame, cinco Siempre estoy pensando, dame, cinco, dame, cinco Give me five Give me five Give me five Give me five Gracias por ver el video.